R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición, ¿cuánto es el Señor? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca, ¿cuánto es el Señor? Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Y el tema de hoy en Paradigmas son los paradigmas financieros Yo no estoy esperando darte a conocer cosas nuevas Yo estoy esperando que tu mente entienda que tu futuro financiero tiene que ser bueno y estable Y que el Dios que nos salva y nos da el cielo nos debe dar las directrices para vivir bien financieramente Vamos a los Salmos 112, los primeros tres versículos de este Salmo Lo leemos en español, usted lo sigue allí, español e inglés Bienaventurado, quítele siquiera la palabra bienaventurada, que no traduce exactamente, diga bendito, dichoso, feliz El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera Note que hay una bendición En temer a Dios y en deleitarse en lo que Él manda Cuando tu deleite está en los conceptos humanos más que en el mandamiento de Dios, tu bendición se pierde Hay conceptos humanos que producen deleite a tu alma pero no traen la bendición de Dios Dice el versículo 2 Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Este es el resultado de quien se deleita en lo que Dios ordena Nosotros, ahí hay dos palabras claves Que son deleite y bendición Dos cosas que no son iguales Una persona puede deleitarse en su vida sin ser bendecido Y un bendecido puede pasar tiempo de angustia y dolor Lo más importante no es deleitarte sino ser bendecido Hay conceptos en los cuales tu carne y tu alma se deleitan pero no traen bendición Nosotros estamos construyendo una nueva generación para Jesús Y esa generación yo no sé por cuántas situaciones tendrá que pasar Y tal vez a usted le parezca que yo soy loco Pero yo estoy pidiéndole a Dios una generación con poder espiritual y con poder económico Yo recibo consejería de algunos de ustedes que me dicen Pastor, ¿cómo hago para pagar mis deudas? Debo 20 mil dólares Yo quiero que mañana sus hijos me pidan consejería para otro tipo de problemas Que me reúnen y me digan Papi, tengo un problema, no sé cómo invertir estos 20 millones de dólares que tengo ¿Crees que este negocio es bueno? Para que eso ocurra yo no espero que se gane la lotería Yo trabajo todos los días en oración y en formación Para levantar la gente apta que sea bendecida por Dios Nuestros hijos tienen que ser gente con mucho poder espiritual Pero también con mucho poder financiero para costear el sueño de Dios Para preparar esa generación necesitamos cambiar nuestro entendimiento Y romper los paradigmas que son contrarios a lo que Dios dice Voy a contarles por ejemplo algunos principios que es esencial que usted nunca los olvide Lo primero que usted necesita mantener en mente es Recordar que Dios tiene un plan de abundancia y prosperidad para usted Lo segundo es, usted nunca puede olvidar que Dios es un Padre bueno Y un Padre bueno jamás le da cosas malas a sus hijos Lo tercero que debes mantener en tu mente claro para esta nueva generación Es que la pobreza no es pecado Pero tampoco es un don de Dios No es pecado ser pobre Pero la pobreza no es algo que Dios manda como un regalo del cielo Al contrario la obra de Jesús es venir a traer y dar buenas nuevas a los pobres La buena nueva a los pobres no es que el estómago se les va a chiquitar para que sientan menos hambre La única noticia buena para un pobre es que va a dejar de ser pobre Otro de los principios que usted no puede olvidar Es que pensar como pobre no es una virtud cristiana Pensar como pobre es una disfunción de la imagen de Dios en ti Hay gente que dice es que yo soy muy humilde Eso ofende a Dios Porque eso no es humildad Eso es soberbia religiosa disfrazada en tu pobreza Humilde es el que se humilla ante Dios Y fruto de la humillación Dios lo exalta Y cuando Dios lo exalta sigue más humilde que antes Ser humilde cuando necesito mendigar a alguien es lógico Hasta los soberbios se visten de santos para mendigar Pero yo estoy profetizando que viene una generación con tanto poder económico Que no le va a ocultar el amor y la gracia de Dios en ellos ¡Aguien! ¡Dígame! ¡Fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! Y el último punto que quiero que ustedes nunca olviden Es que lo que Dios desea para ti es mucho más abundante de lo que tú puedas pedirle No lo digo yo, lo dice la Biblia Que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos Pero para que ese propósito de Dios se cumpla hay que romper paradigmas mentales Hoy voy a hablar de romper paradigmas de los que enseñamos Y paradigmas de los que aprenden Dígale que está a su lado, agárrese, no se vaya a caer de la silla Porque esto tiene movimiento Comencemos con los paradigmas de los que enseñamos la Biblia De nosotros los pastores Primero nosotros Antes de hablar de los paradigmas que tengo Quiero darles un principio que en oración el Espíritu Santo me dio No recuerdo si lo puse allí pero se lo voy a decir Quiero que lo tengan bien en mente Si un principio me promete bendición por fe No me debe exonerar a mí de la fe que estoy enseñando Es decir, si yo a ti te digo que Dios te va a prosperar por fe Yo debo prosperar por mi fe y no por el dinero que tú me das Haz que muy fácil Dame que Dios te va a prosperar La respuesta es que Dios lo prospera a usted primero Para poder creerle O sea, la gente entrega la ofrenda y se va con la fe Y esa fe muchas veces da resultado porque Dios mira el corazón del hombre Pero el que me enseñó el secreto de que por fe Dios me prospera Se lleva la plata y él lo necesita fe Ah no, si tú me enseñas que yo necesito fe Tú también muéstrame tu fe No, if you're teaching me that I need faith I should also show you my faith La fe no es algo para cargar a la iglesia Mientras la iglesia carga de dinero al que enseña la fe No, denle el aplauso a Dios Si yo creo que Dios te prospera por fe A mí me tiene que prosperar por fe No, es que usted por fe Y yo por mi labia Así no, dígale que está a su lado Así no, 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 no Vamos con algunos paradigmas que se crearon en los púlpitos de Latinoamérica Y que no se parecen para nada a la Biblia El primer paradigma El ciento por uno Usted da uno y Dios le devuelve cien Si eso existiera, si eso fuera verdad No habría más negocios que las iglesias Todo el mundo se metería a esto No es bien interpretado el principio del ciento por uno Es un engaño Para despojar de dinero a los incautos y a los ambiciosos Pastor, pero ahí está en la Biblia Que al ciento por uno Dígale al que está a su lado Despacio, despacio que hay que saber leer La primera parte donde la Biblia cita el ciento por uno Es en la parábola del sembrador No, no sepa Ustedes lo van a tener ahí, va a aparecer No, no se lo voy a leer, ustedes lo conocen Yo les cuento La parábola del sembrador Allí habla de sembrar y que una tierra dio al ciento por uno A Jesús le preguntaron qué significaba esa parábola Y en mi Biblia no dice que Jesús le dijo Que tú siembras un dólar y te devuelves cien en el cielo Si Jesús no la hubiera explicado y yo la leo La entiendo como está en la Biblia Jesús te está hablando de un sembrador que sale a sembrar la palabra Y siembra la palabra y hay diferentes terrenos para germinar esa palabra Hay corazones donde la semilla de Dios da mucho fruto En otros no da sino lástima Uno ve como pastor que uno le siembra la misma predicación a toda la gente Esa predicación hace que algunos crezcan hasta aquí Esa misma predicación hace que otro le crezcan hasta aquí Y esa misma predicación hace que otro hasta lo supere a uno A Jesús le preguntaron qué es la parábola del sembrador Y Él explicó lo que yo le estoy diciendo La palabra es una semilla Que en cada corazón produce fruto Allí no está hablando de sembrar dinero Está hablando del efecto de la palabra del corazón del hombre Hay personas que dan fruto, muchos otros nada Así que explicando o entendiendo la Biblia Allí no hablan nada que tenga que ver con dinero Los sembradores somos los predicadores Nosotros cambiamos el pasaje y le dijimos a la gente Usted venga y siembreme a mí El sembrador sale a sembrar y el recolector a recolectar El hombre de Dios es alguien que de gracia recibe y sale a sembrar la palabra El hombre de Dios no es alguien preparado en el cielo para que recoja lo que la gente tiene Ahí cabe en el dedito y diga conmigo El segundo pasaje donde se habla del ciento por uno Lo van a encontrar ahí en su pantalla No se lo voy a leer Pero ese en el caso de Está en Marco 10 Cuando Pedro le dice a Jesús Y nosotros que lo hemos dejado todo por ti ¿Qué nos darás? Y eso fue referente a que un joven rico Jesús le dijo Deja la riqueza y sígueme Y el joven no quiso Y Pedro que tenía su plan de finanzas claro Le dijo a Jesús Bueno, todo lo que nosotros hemos dado ¿No nos van a devolver o qué? Y Jesús le dice No, no, no A todos ustedes que lo han dejado todo por mí Yo le voy a dar la vida eterna Y en la tierra Les prometo devolverles al ciento por uno Si dejaste esposa, dejaste hijos, dejaste madre Yo todo eso te lo devolveré con nuevas madres, nuevos hijos, nuevas esposas, nueva gente que te rodee En ese pasaje Si usted lo estudia Implica también finanzas Pero una cosa es que Jesús está diciendo Que si tú lo dejas todo para servirle a él Él te va a prosperar financieramente A decir que ven tú a traer dinero Que Dios te devuelve cien veces En este pasaje El ciento por uno es una respuesta Al que sigue a Jesús Para predicar su palabra Y pierde todos sus sueños humanos por él Es decir, yo dejo todos mis sueños Por hacer el sueño de Dios Y Dios me dice Yo te devuelvo cien veces lo que ha dejado en la tierra Mientras que el paradigma del ciento por uno Lo dice al revés Es costeale el sueño al predicador Que Dios te va a costear el tuyo Así de dicho, diga No, 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 no Primer paradigma, ciento por uno Mala aplicación Estoy hablando de la Biblia Yo sé que uno puede interpretar la Biblia de muchas formas Pero según está escrito Una interpretación correcta de esos pasajes No amerita otra forma de interpretación Segundo paradigma de nosotros los predicadores Escuche este paradigma Pacte por su milagro Es antibíblico Corrompe el alma Y se lo aseguro, es satánico ¿Por qué? Porque nunca se hace un pacto de parte del que no tiene con el que tiene Yo digo ¿Qué tal que yo vaya por la calle y me encuentre con ¿Cómo se llama el dueño del De Microsoft? Bill Gates Yo me encuentro con Bill Gates aquí por Kilo un día Y yo lo veo y digo Oh, Bill Gates Y le digo Hi Bill Te tengo un buen negocio He decidido hacer un pacto contigo Voy a pactar contigo Si Bill Gates es medianamente maleducado Va a decir Quítese de aquí por Dios Cierre Lo siento de nada a usted ¿Por qué? ¿Qué me va a decir Bill Gates? ¿Usted me trae algo a mí? Me inventó el nuevo computador ¿A qué? ¿De quién me entrajo? Diferente es que yo vaya por la calle y me encuentre con Bill Gates Y Bill Gates venga y me diga Hey, quiero hacer un negocio para bendecirte a ti Ah, entonces yo me paro porque yo digo Este tipo donde pone la mano le crece la plata hermano Igual es con Dios Tú vas por la vida y te encuentras con Dios Y un predicador te dice Haz un pacto Da plata con un pacto Siembra con un pacto Haz un pacto con Dios Y Dios mire y dice ¿Qué pasó? Y Dios le mira a él y dice ¿Qué pasa? Entonces Dios le responde y dice ¿A quién me asemejáis? Y Dios le responde y dice ¿Quién me asemejáis? ¿Qué necesito yo de usted? ¿Qué necesito yo de usted? No sea arrogante No seas arrogante Usted puede ponerse ropa fina y ser arrogante con acomplejados en la tierra Pero no con el Dios del cielo Y yo quiero pactar contigo Y Dios le dice Con tu arrogancia Para mí eres un gusano de la tierra ¿Qué me ofrece un gusano a mí? Diferente en lo que le pasó a Abraham Tenía su vida perdida y sin norte Y se le aparece Dios en el camino y le dice Y le dice Voy a hacer un pacto contigo Pero que no tengo hijos Te voy a dar hijos como las estrellas del cielo Está hablando el que tiene El que puede El que cambia circunstancias Todos los pactos en la Biblia Los inició Dios Y el hombre Recibió la benevolencia Y gracias a Dios Con el único que habló Frente a frente Para tratar de vivir normalmente Fue con Adán Y cuando Adán pecó Dios tuvo que cubrirlo Y prometerle redención Porque a partir del pecado El grande es Dios Y usted está caído Eso mismo hizo con Noé Eso mismo hizo con Abraham Eso mismo hizo con Jacob Con Isaac Y con todos en el antiguo pacto No hay ningún hombre En la Biblia Que le diga Yo voy a pactar contigo Y que Dios No lo vuelva a pedazos Aclaro Hay otra figura bíblica Que es entendible Y es bíblica Y es hacer votos Es donde yo le digo Señor voy a hacer un voto Voy a hacer esto para ti Para darte una muestra De mi amor Pero más allá de eso Querer pactar con Dios Ofende y atenta Contra el pacto En la sangre de Cristo Porque la carta a los hebreos Dice que un nuevo pacto Se pone para desechar el viejo De tal forma que tú le dices Dios yo quiero pactar Por mi milagro Dios dice ¿Quieres anular el pacto En la sangre de Cristo Por eso digo que es satánico El principio Porque es anular El pacto completo De la sangre de Jesús Si yo fuera donde Jesús A decirle Quiero hacer un nuevo pacto Por mi milagro Y le llevo plata Él me va a responder Con una sola frase Consumado es Consumado es Todo terminó Yo ya pagué Mi pago no es insuficiente Tratar de pagar más Ofende a mi Padre Y ofende mi sacrificio Diría Jesús Tú estás enseñado Que cuando en la tierra No puedes tener Todo lo que quieres Lo quieres pagar con dinero Pero en el cielo Pero en el cielo No es así Te dice Jesús Al contrario Hubo un hombre Que quiso comprar El favor de Dios Y los dones A través de dinero Y las palabras de Pablo Fueron Tu dinero Perezca contigo Porque piensas Que el don de Dios Se vende por plata Esa es una práctica Que se llama En teología Simonía Comprar con dinero El favor de Dios Es una ofensa a Dios Señor te traigo dinero Dios dice Mi ojo es el oro Y la plata Señor pero usted Le tiene que servir Estos 100 dólares De mi ofrenda Ay no haga el ridículo Hermano Que en la casa De mi papá Las calles Son de oro Más bien Arrodíllese Saquele brillo Al piso mío Y verá como Adorándome Yo lo prospero Lo noto muy calladito De un aplauso Si quiera Que ya estoy sintiendo Como temblor Vamos con el tercer paradigma Escuche este paradigma Usted lo oído Aquí no Gracias a Dios Porque quiero aclarar Que esto Yo lo estoy enseñando Pero esto Se lo he enseñado A usted por años No es nuevo para ustedes Escuche este paradigma Selle la palabra Selle la palabra Selle la palabra ¿Y cómo sello la palabra? Con una ofrenda Con una ofrenda Ah espérate Espérate Échame la aquí en el bolsillo Que la necesito estudiar bien Despacio ¿Cómo así? Selle la palabra O sea que la palabra Tiene valor en la medida Que yo le ponga plata encima Despacio ¿O sea que el que no tiene plata La Biblia no le opera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con los que no tienen dinero Entonces la Biblia No es operativa En su vida Eso es una sinvergüenzada Que ha enriquecido Un montón de tarados Que usando la Biblia Están explotando América Latina Es necesario entender la palabra La Biblia dice Que la única forma De sellar la palabra Dice la Biblia Es en el sí y en el amén Dios dice sí Dios dice amén Y es suficiente Ahora ¿Cuántos quieren sellar la palabra? Le voy a mostrar Cómo se sella la palabra Usted recibe una palabra Y yo le digo venga séllela No, yo le enseño Cómo la sella La voy a decir Cómo la sella Santiago 1 21 al 25 James 1 21 to 25 21 to 25 Ustedes lo siguen allí Escuchen Por lo cual Oiga cómo se sella la palabra Desechando toda inmundicia Y abundancia de malicia Recibir con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas Pero ser hacedores De la palabra Y no tan solo oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es Oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante A un hombre Que se considera En un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se va Y luego Olvida como era Mas el que mira atentamente En la perfecta ley De la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado En lo que hace Se le explico ¿Cómo se sella la palabra? Recibala con mansedumbre Con humildad Reciba lo que Dios le está dando Y salga de aquí A ver cómo la aplica su vida No hágalo del espejo Usted se mira en el espejo Y después se olvida quién es No podemos convertir La palabra en un espejo En cantatontos A mí me enseñaron Cuando era niño en la escuela Que los españoles robaron A nuestros indígenas Mostrándole espejitos Aparecía el indio Ahí con una lanza Y le decía Miren este espejo Y el indio Oh, ¿qué desea usted? El indio Estaba con un arco Y ellos vinieron Con un mirro Y decir Mira, mira quién eres Y con el espejito Y con el espejito Le violaron La mujer y las hijas Y le robaron el oro No, 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 no Usted viene aquí A que le dé una palabra Le implanta en su corazón Con mansedumbre Y sale de aquí A verse como Dios Dijo que usted era A cambiar su vida A cambiar su familia Y cuando usted hace eso La palabra está sellada en usted Y produce fruto Eso es lo que Dios quiere Lo demás es un negocio Despierta iglesia Despierta generación Cuarto paradigma Escuche este paradigma Que me golpea poderosamente Active su destino profético Es que suena bonita La frase, hermano Seguro, hermano Es que uno dice You get like Enchanted by that phrase ¿Cómo activo El destino profético? Con esta ofrenda Esta ofrenda Va a cambiar su vida Despacio, despacio Estamos cansados De ver ladrones En las plazas De América Latina Ya estamos muy grandecitos Para que jueguen Con nuestra fe ¿Cómo se activa Su destino profético? ¿Con una ofrenda? No me haga reír ¿Sabe cómo se activa El destino profético? Ahora, le aclaro Que ese destino profético Es la voluntad De Dios para tu vida Casi le llamamos Unos nombres todos Grandotes Así, el destino profético ¿Qué era eso? La voluntad de Dios Para usted Mire cómo se activa Su destino profético Romanos 12 2 Mire lo que dice No os conforméis A este siglo O a este tiempo O a este sistema De vida Si no Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable y perfecta Conocer la voluntad De Dios Renovar tu mente Para entenderla Es activar Tu destino profético Lo demás es religión O sea, tú en tu vida Has hecho todo lo contrario A que Dios te dice Y tú crees Que dándole una ofrenda A un predicador Tu vida se va a ordenar No seas niño en la fe No organizes tu vida Para que veas Lo que te pasa Te mueres Igual que como estás O peor Yo no puedo jugar Con tu futuro hijo Tú necesitas cambiar Para que venga La bendición de Dios A tu vida Si yo no te digo La verdad Yo sería cómplice De tu fracaso Y del fracaso De tus hijos El dinero puede servir Para mucho Pero no va a cambiar Las tonterías Que tú haces en la vida Tú las puedes disfrazar Y puedes invitar A tu familia De vacaciones Pero siguen estando Lejos del propósito De Dios Vamos con la quinta Así de digo Ayayay ¿Dónde está? Deben down payment A mí No down payment Ponga en el sobre Down payment No Escúcheme Póngale nombre A su semilla Ah más que sí Son muy ocurrentes Con el manejo Del lenguaje Usted mete 20 dólares En el sobre Y le pone el nombre Por mi BMW Despacio hermano Despacio La Biblia La Biblia nos habla De una ley Que Dios dejó La ley de la siembra Y la cosecha Si usted siembra Usted siembra aguacates Jamás comerá uva de ahí Si usted siembra Uvas Jamás comerá aguacates Aunque usted le ponga Nombrecitos a la semilla Y lo llene De Este es un árbol Este es un árbol De aguacate De aguacate De uva viejo De uva De uva De uva Solo que una persona Con la ambición De tener un BMW Que le vale Diez años De su salario Aparece un predicador Y le ve la ambición En los ojos Y le dice Da cincuenta Da cien Y ponle BMW Que Dios te lo da Tiene el sobre Y le dice Por mi BMW Y el otro sale Sin los cien dólares Pero con el sueño De que ya lo tiene Ya lo tengo Ya lo tengo Hermano ¿Qué estás haciendo Allá afuera? Estoy parqueando El BMW Por fe Mientras el otro Está comiendo En un restaurante Fino Sin fe Y con la plata Pasecha Y no es que no No creo En el principio De cien Que me reciben De cien Si alguien me dice Papá Yo quiero tener un BMW Yo le voy a enseñar A sembrar Lo primero que le voy a preguntar Es ¿Eres fiel a Dios Con tus diezmos? Ok, ya tiene la primera parte Segundo Analicemos el manejo De tus finanzas Porque tal vez Tú no tienes Todavía el perfil Para un BMW Si no para un TTC Y en la medida Que te montes En el TTC Con amor y respeto Dios te va a ir llevando Y te va a ir creciendo Note esto De ponerle nombre A la semilla En Gálatas dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Porque todo lo que El hombre sembrar Esto también segará Si tú estás cegando Desórdenes financieros ¿Qué te hace pensar Que vas a cosechar riqueza? Este es un mover Que te dice Que tú tienes que dar dinero Para que Dios te bendiga Es por eso Que hacen las iglesias En barrios de ricos Porque saben Que a los pobres No hay nada que sacarles Y cuando un pobre Despistado Llega a una iglesia De esas Lo nombran Diácono de aseo Mientras los ricos Que dan la plata Están pisoteando A todo el mundo Eso no es una iglesia Eso es una cooperativa De ambiciosos Que están usando La Biblia Para darle plata Al que está al frente Con el sueño De darle plata A los que están sentados Nos den el aplauso Al señor Compare estos cinco paradigmas Con lo que dice La Biblia Si usted le crea Un palabrero Le crea Lo que dice La Biblia Isaías 55 Isaías 51 Por eso amo a Jesús A todos los sedientos Venid a las aguas Y oiga lo que dice Los que no tienen dinero Venid Comprar Comer Venid Comprar Sin dinero Sin precio Vino y leche Ese Dios Al que no tiene Yo le doy Dice él No es que tú Das para que Dios Te dé Es que Dios Te ama Y te quiere dar Y él te va a dar Para que tú Aprendas a ser generoso La clave No está en dar Sino en ser generoso Usted puede darlo Todo sin generosidad Y Dios lo ve Su ofrenda Como una basura tirada Pero si usted Da algo así Sea sencillo Con generosidad Con amplitud De corazón Dios lo valora Ahora Eso es los paradigmas De los púlpitos Hoy tienen que tener paciencia Porque es el último Mensaje largo Que escuchan mío A partir del domingo Todo va comprimido Vamos con los paradigmas De las sillas Es decir Las paradigmas De ustedes Voy con el primer paradigma Antes de pasar a este paradigma Quiero aclarar algo Sobre las finanzas Escúcheme El dinero Compra cosas materiales Pero no cosas espirituales Las cosas materiales Se compran con dinero Las cosas espirituales Se pagan con el dinero Del reino Que es la fe Una fe sujeta A la obediencia A Dios Cuando tú tienes fe Y comienzas a hacer Lo que Dios dice Se abre una puerta De bendición Para ti Pero escuche Estos paradigmas Hay unos paradigmas Que son paradigmas De pobreza Sembrados en la iglesia Quiero aclarar Que la prioridad De Dios Con el hombre No es hacerlo rico La prioridad La prioridad De Dios Es ordenar La vida Del ser humano A la estatura De Cristo Cuando hay un conflicto Entre la estatura De Cristo Y el poder adquisitivo De un creyente Dios escoge El primero Y desecha El segundo Es decir Si hay un conflicto Entre estos dos intereses Dios dice Quedémonos con tu estatura De Cristo Así vivas pobre En cambio Nosotros los hombres Decimos Déjame el dinero Que yo sigo siendo así Una pequeña cosita Delante de ti Pero déjame la plata Dios Escúcheme esto Que quiero que le quede bien Estamos rompiendo paradigmas hoy Dios le da al hombre La habilidad Para hacer la riqueza Lo dice la Biblia Pero bíblicamente No existe una unción Específica para transferir Para negociar Y para hacer riquezas No existe en la Biblia eso Que yo tengo la unción Para hacer riqueza Eso es mentira Eso no está en la Biblia Dios sí te da habilidad Para hacer negocios Dios lo hace Pero no creas Es que yo tengo una unción ¿Cuánto me das Y te la traspaso? Despacio Deje robar a la gente Pero vamos a los paradigmas De pobreza Que hay ahí sentados Diga conmigo Padre Renueva mi mente El primer paradigma De la gente que no da Tacaños Si porque le damos duro A los pastores Tengo que le dure A las ovejas Primer paradigma No doy dinero Debido a tanto Pastor corrupto Esa es una disculpa Para tú seguir guardándote Lo que es de Dios Porque si tú No has conocido Un pastor honesto Ven y examina Mi vida Y la finanza De esta iglesia Yo te invito Puedo mirarlos A los ojos Y decirle Venga mire Las finanzas De esta iglesia Aquí hay transparencia Y yo no voy a pagar Lo que otro sinvergüenza Ha hecho Porque yo Nunca he hecho Esto que he predicado Nunca he hecho Este tipo de cosas Usted lo sabe Me conocen por años Pero usted no pide Lo que muchas personas Hicieron con la fe Porque yo he preached Esto por años Pero usted no puede Esconderse en los corruptos Para usted ser un infiel Está un pecador El predicador Que usa mal la Biblia Como el evangélico Que le roba a Dios Sus diezmos No sé si todos Tienen la misma apreciación Pero en esta parte Noté menos euforia En el público Me han dicho En la primera Donde yo diga Que le traen tomates A esos pastores Todo el mundo Hubiera salido A conseguir su casa De tomates Pero ahora los más valientes Dijeron Amén Segundo paradigma Que está ahí sentado Y que hay que romperlo No diezmo No diezmo Porque no tengo No diezmo Porque no tengo No tienes dinero Es decir Si tú no estás trabajando Y no tienes nada De nada No puedes diezmar Porque no tienes nada Es decir Si tú no diezmas Tu income Debe aparecer cada año En cero pollito Cero huevito Pero si tú recibes Un income El diez por ciento Ese income Es de Dios Es el impuesto A la vida Que Dios te cobra Por el aire Que respiras Y seguirte Promoviendo la vida Un día más César te saca Lo que es de él Cada semana En el salario Por adelantado Y a Dios Tú le robas Lo que es de él Ya hemos aprendido Que no es que No diezmo Porque no tengamos Es que no tenemos Porque no diezmamos Porque a algunos Les gusta que se hable De los pastores Para ellos Condicionarse A no dar En la avaricia De su corazón Si nos produce asco Un pastor Que está usando La Biblia Para hacer dinero Debería producirnos Asco El que le mete La mano a Jesús Y le saca la plata A él No, no, no ¿Dónde estoy predicando Hoy? ¿Dónde estoy predicando Hoy? Está en mi casa Hombre Eh Venga, diga Ven Diga, etcétera Eso Tercero Tercer paradigma Y Ponen carita Así como de revólver Dice No doy Porque yo no sé Cómo se maneja La plata en la iglesia Ok, ok, ok O sea Lo que estoy tratando De entender Es que cada Que vamos a comprar Un crayol Un lápiz Necesitamos la firma De todos los asistentes De la iglesia Para gastar el dólar Del crayón Eso significa Que no confían En el que está predicando Si tú no confías En las finanzas Al que está predicando ¿Cómo le confías Tus hijos? Debe ser que para ti Es más importante La plata que tus hijos Porque si le siento Porque si le siento Mis hijos Para que lo bombarde Con su Biblia Pero me da miedo Lo que hace con la plata Algo mal está Es sabio para nosotros Los pastores Tener unas finanzas Transparentes En lo posible Nosotros No meternos Con asuntos De dinero Para no envolvernos En asuntos Que Dios no nos llamó A hacer Y transmitir El carácter De Cristo En las finanzas Un pastor Que transmite Deseo de plata Deseo de conseguir No está bien Espiritualmente Y le va a generar Zosobra a su iglesia Yo lo he dicho Y se los puedo repetir hoy Yo los amo Y los respeto Si a usted Alguien le dio Mal ejemplo Venga yo le doy Buen ejemplo Nadie en todos Estos años Llevo 13 años Aquí puede decir Que yo le recibí Un diezmo personal Nadie Cuando mis hijos Me han dado Algo personal Me lo dan con amor Y yo lo bendigo En la fe que tienen De que yo les puedo bendecir ¿Cómo se maneja El dinero de la iglesia? ¿Cómo se maneja El dinero de la iglesia? ¿Usted quiere que le responda ¿Al estilo polite O al estilo mío? ¿Cómo se maneja El dinero de la iglesia? ¿A usted qué le importa? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué le importaría? Pastor 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 Pero que uno necesita saber, yo nunca me meto a ver qué hacemos con el dinero, cuánto ganas, o si no tráeme el Lincoln tuyo para ver si está bien mando bien. Es que mi traductora está allá, allá, allá. Aclaro que nosotros tenemos la contabilidad abierta para el que quiera ver de los que diezman, el que no diezman no lo debe ver porque no tiene autoridad. Y en ese bendito computador de allá la contabilidad no tengo acceso yo. Ahora, si alguien dice que quiere revisar cómo está la iglesia en sus finanzas, entonces yo voy a revisar cuánto diezma el que está preguntando y tráigame su income tax. Porque no puedo creer que una familia diezme mil dólares en el año, que significa que vivió toda la familia, ocho personas, con diez mil dólares. ¿A dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿A qué por fe? Ah, si tuvieras tanta fe, hubieras diezmado de la fe que Dios te dio hace rato. ¿Son los diezmas de la plata que tenés en el income? ¿Y de la otra con la que viviste no diezmabas, o qué? Que no puede ser. Que una persona supuestamente cristiana, diezme en un año 500 dólares, no, con cinco mil no vivís pues, olvídate. Así que diga al que está a su lado, hagámonos pasito. Vamos con el cuarto. No doy porque estamos en la gracia. Entonces se vuelven teólogos de esquina en un solo instante. Se van a escuchar basura en YouTube y vienen a dar teología de basura. Oiga pues. El diezmo es de la ley, pastor. De hablar bobadas que antes de que hubiera ley, ya Abraham le diezmó a Melquisedec y no había ley. Jacob diezmó y no había ley. Usted lo que tiene es la ley del ladrón que quiere robar dinero. Sea honesto. You need to be honest. Before there was even law, there was the principle of giving. Ok. Pastor, está bien, está bien. No soy dino ni ato, pero aceto. Pastor, ok, I accepted. It's my fault. Está bien, no es de la ley. It's not from the law. Pero es del Antiguo Testamento. But it's from the Old Testament. Ah, del Antiguo Testamento. O sea, que en el Nuevo Testamento no hay diezmo, según tú. So meaning that in the New Testament there is no tithes. A Jesús lo juzgaron y dice que no encontraron nada de qué reprenderlo. Y vaya, pregúntenle a un judío, lo primero que un judío tiene que dar cuenta es de sus diezmos exactos de lo que le entra. And you need to go and ask a Jewish person how they have to be so strict with their tithes. They have to give exact tithes of whatever they make. Cuando fueron a juzgar a Jesús, los primeros que hubieran sacado, no diezma, no tiene registro, no diezma, se lo hubieran sacado y no encontraron nada de qué acusarlo. The first thing they would have asked Jesus if they would have found that he didn't give any tithes was that. That was the first thing that they have to accuse him. Y Pablo, que supuestamente es el escritor de los hebreos, habla también del diezmo. Paul also talks about the tithes. Dice, aquí nosotros presentamos los diezmos a hombres. Nosotros, o sea que Pablo diezmaba. Y si Pablo diezmaba, tú qué tipo de superapóstol eres que no diezmas. And if Paul give his tithes, what kind of superapóstol do you think you are? Are you better than Paul? Despacio. Diemamos. We need to give our tithes. For one law. La ley del Espíritu de Gracia. Estamos agradecidos con Dios. Abraham le diezmó a Melchizedek sin que ningún pastor le enseñara y sin ir a ningún congreso de finanzas. Yo he explicado, solo se acordó que cuando se fue a su tierra prometida, aguantó hambre con su mujer. Y cuando volvió a Egipto, Dios lo había enriquecido y dijo, le tengo que dar a Dios lo que es de Dios para no volver a aguantar hambre en mis generaciones. No había ningún conferencista internacional dictando conferencias a doscientos cincuenta dólares. No, Abraham aguantó hambre, Dios se la superó y dijo, le debo dar el diezmo al que me encuentre más grande que yo, le pago para que nunca el diablo me toque lo que es mío. Abraham estaba hambre y Dios le dio a él y desde ese momento dijo, le doy daré mis tithes a Dios. Quinto paradigma. No doy porque la iglesia tiene mucho y no necesita. No doy porque la iglesia tiene mucho y no necesita. ¿Usted qué cree? Toda esa gente que vaya a estar y cabe, ¿cuánta plata le entrará? Y ese pastor con ese carro que tiene, ¿usted le ha visto? Y esa ropa que he usado y todo. Usted a la iglesia no le da porque la iglesia esté en la miseria. Usted a la iglesia le da porque está agradecida de que Dios le haya puesto un sitio para educar sus generaciones hacia la gloria de Dios. Ahora, no tenemos tanta como usted cree. Pero lo que sí le digo es que jamás tomaremos una actitud de miserables para generar en usted. En las escaseces más tremendas que hemos vivido, nos hemos mantenido firmes para generarle a usted fe y un estilo de vida digno de imitar. Preocúpese cuando ande tanto dinero que yo no vuelva por aquí a predicar, sino que me mantenga en Hawái. Pero mientras lo que recogemos es para hacer carteles del Evangelio, cambia para salir a la calle, para ayudar a una iglesia chica en España, para ayudar a pobres y necesitados de acá. ¡Debastante, caramba! ¡Que hay mucho por hacer! Dice la palabra, ¿cuál es el pastor? ¡Serán las ovejas! Y dice la Biblia, probadme en esto, hay alimento en mi casa. Yo no sé si usted lo entiende o no lo entiende, pero mi prosperidad determina la suya. Yo no le voy a usar esto para sacarle su dinero, pero está en la Biblia. Si yo estoy mal, usted va a estar mal. Lo que yo sufra, el diablo le lo cobra a mis hijos. Y la comodidad que ustedes me den, Dios se la respaldará en comodidad para ustedes. ¿Qué hay que hacer? Que la comodidad mía, yo la quite y la entregue para hacer el reino. Cuando ustedes me vean lleno de orgullo, ahí sí para y diga, hey, hey, ¿qué pasó Rubén? ¿Te descarrilaste? Cuando me veas orgulloso porque de cuánto tengo, entonces es tu hora de decir, hey pastor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás pasando el camino. Pero tú tienes que entregar todo lo que es de Dios hasta que la iglesia tenga y tenga más. Y ahora tengo otro proyecto que yo lo dedicamos a hacer. De una vez le he suelto la bomba, desbarate el proyecto pro-templo. No voy a trabajar para hacer dinero para construir un templo. Voy a construir pro-reino. Voy a dedicarme a conseguir dinero para todos estos muchachos que están evangelizando tener lo mejor para el evangelio. Les voy a presentar un proyecto que pienso comprarme un carro nuevo, pintarlo, el evangelio cambia, montarle sonido al mejor estilo de muchacho arrebatado. Y voy a poner ese carro para llevar el evangelio a toda esta ciudad. Voy a presentarles un proyecto. Vamos a comprar un carro y le darán el mejor sistema de sonido. Y a los que les disgusta la buena pinta, les tengo una noticia. En mi plan tengo todas esas obras de Jesús, lo voy a poner a Jesús a vestir mejor que Cristian de Oro. En mi proyecto, Jesús va a usar un mejor vestido como Cristian de Oro. Lo mejor para Él. Voy a recoger bastante plata. Voy a recoger. Voy a hacer los mejores carteles del evangelio cambia. Para que esta ciudad entienda que no somos un montón de arrancayucas hispanos, sino que somos la respuesta de Dios para este país. ¡Alguien dígame! ¡Alguien dígame! ¡El sexto! No doy porque el pastor se está haciendo rico. Alguien por ahí, alguien colocó una vez en Facebook. Y es que, uy, el pastor sí que viaja, se fue a Panamá. Con las letricas ahí, mmmm. Ay, tan aburrido que el pastor esté buscando edificar si se vaya con 18 hijos a crecer en la fe. Pero yo pregunto a quién le pedí un centavo para ir. Me la trabajé en mi fe, buscando la fe de Dios para mi dinero. Y aunque ustedes no lo saben, mi esposa murió recogiendo dinero para vender ropa en Colombia para poder tener. Y eso hace Dios. Claro que uno dice que mi esposa está trabajando vendiendo ropa en otro país. Y el religioso dice, si ve, piensan en el dinero. Y el religioso dice, oh, ¿sabes? Ellos piensan sobre dinero. Así que para que sepamos sobre qué terreno estamos pisando. Yo no me he vuelto rico. Pero les tengo una mala noticia. Me pienso volver. Lo tengo dentro de mis planes. Pobre, no me voy a morir. Lo que les aseguro delante de Dios es que cuando tenga bastante plata, seré el mismo tipo de siempre. Y voy a llenar carros de comida para irme a los lugares de prostíbulo a llevar a los pobres a los necesitados. Tengo aseguro. Pero no crea que me van a ver así. Ahí vamos, regular, gloria a Dios. Jamás me van a ver así. A veces sin cash, pero con mucha fe. Hay otros que tienen tanto cash hasta en la luna, pero poquita fe para vivir la obra de Dios. No, no, después le explico eso con la pastrina. Y vamos con el séptimo paradigma de las sillas. Yo no doy porque yo le doy a los necesitados. Ok, Dios acaba de nombrar un nuevo administrador del reino de los cielos. ¡Qué bien! Te repito lo que dijo Jesús. Tú le das a los pobres. A tu mamá, a la tía Esther Julia, al pastor que dejaste en tu país. Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Ayuda a los pobres, pero no con la plata de Dios, sino con la tuya. No te vengas a ganar indulgencia con camándula ajena. Ese dicho usted no lo entiende, yo sí. Es decir, le quitas la plata que son de los diezmos y ofrendas de Jesús para darse a los pobres, para tú quedar bien. ¿Ah, cómo así? ¿Con la plata de Jesús? No sea deshonesto. Es decir, you take away from the money that belongs to God to give to those in need. So you look good in front of them. That's not how it works. Si usted se va a convertir en Robin Hood, hágalo con su plata, no con la de Dios. If you want to be Robin Hood, do it with your money, not with God's money. Dígale al que está a su lado, no toque lo que no es suyo. Así, así. Tell the person beside you, don't touch what is not yours. Porque con ese dinero Dios está soñando salvar esta nación. Because with the money you give, God is dreaming to save this nation. Conclusión. Vamos a levantar una nueva generación. We're going to raise a new generation. Necesitamos renunciar a los paradigmas que de los púlpitos nos han enseñado. We need to renounce to the paradigmas that from the pulpits they have taught us. Y necesitamos renunciar a los paradigmas que tú cómodamente te has inventado para no dar. And we need to renounce to those paradigmas that you have created yourself so you don't give. ¿Cuántos quieren conocer la visión financiera de la nueva generación que Dios va a levantar en Canadá? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer el plan financiero para la nueva generación? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos de ustedes? ¿Alguno, antes de decir esto, alguno está pensando, Pastor? ¿Y todas las veces que a mí me tumbaron en esas iglesias? Yo le voy a decir, pasó por inocente, mi hijo, debió haber pedido a un pastor como yo que le enseñe. Pero de todas maneras, Dios siempre premia la fe. Así sea, en inocencia, Dios la premia. Dios bendice porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pero yo sé que muchos de ustedes dejaron sus joyitas en una iglesia. Que no era para Dios, era para que un pastor le diera joyas a sus hijos y a su mujer. Ok. Los siete principios de esta nueva generación. Uno. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad hacia el dinero. El dinero no es tu enemigo. El dinero puede ser un gran aliado para lo que Dios quiere hacer contigo. Comienza a pensar como alguien con capacidad financiera. Cambia la mentalidad. Cambia tu mentalidad. No te compres diez pares de media del dólar, cómprate una sola fina. No compres diez pares de la venta del dólar, compres solo una buena pares de la venta. Cambia tu mentalidad. Segundo. Debes entrar al sistema financiero del reino de los cielos. El sistema canadiense te hace esclavo de un montón de multinacionales. El sistema canadiense te hace esclavo de un montón de multinacionales. Te crean la necesidad del celular, y te crean la necesidad de la data, y te crean la necesidad de seis gigas de data, y te crean la necesidad de una cantidad de cosas cada vez más, para que entre cada cinco dólares se quedan con el dinero y tus fuerzas de trabajo. Comienza a manejar tu dinero con los principios del reino. Aunque vives en Canadá, eres ciudadano canadiense, nuestra ciudadanía está en los cielos. Maneja tu dinero como Dios dice. Tercero. Esta nueva generación necesita aprender mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Ser buenos administradores. Administra bien lo que Dios te dice. Un buen mayordomo vive en la casa que puede pagar, no en la que los hijos o la mujer le están obligando a tener. Un buen mayordomo compra lo que puede, no lo que la televisión le incita. Un buen mayordomo compra lo que es de Dios y lo entrega sabiendo que Dios va a prosperarle. Cuarto. Para esta nueva generación, se necesita diligencia al trabajar. Esta generación no puede ser una generación de perezosos viviendo del welfare. Esta generación no puede ser una generación de gente maldita que viviendo del welfare. Ahí usted le puede aplicar una norma de filosofía esquinera que es esta. Esta fórmula es cuando toca, toca. Esta fórmula es como cuando tienes que, tienes que. Se quedó sin trabajo, el welfare es una ayuda. Es una bendición. ¿Cuánto han recibido una bendición a través del gobierno en eso? ¿Cuántos de ustedes han recibido una bendición de Dios por esto? Pero usted recibe esa bendición para acomodarse. Rapidito va a soltarse de eso porque allí no hay bendición espiritual. Pero muy rápido, se van a retirar de eso porque no hay bendición de Dios en eso. Le voy a tirar una bomba que no les va a gustar pero que viene de Dios para ustedes. Voy a decirles algo que quizás no les guste, pero viene de Dios para todos ustedes. Hay personas que viven del gobierno por su edad o por condiciones específicas. Eso yo lo entiendo, está bien. Hay personas que pasan por un mal momento y es un gran auxilio poder tener esa ayuda del gobierno. Eso está bien. Hay personas que pasan por un mal momento y es un maldito para poder tener esa ayuda. Pero una persona que se habitúa a no trabajar para vivir del gobierno jamás será bendecido por Dios porque Dios no podrá bendecir el que está comiendo la plata, el que está trabajando duro. Pero una persona que se habitúa a no trabajar para vivir del gobierno no será bendecido por Dios porque Dios no será bendecido a los que comen el dinero de los que están trabajando muy duro. Espero que no me entienda mal. Dice, para esto me tengo que salir del welfare y es que vivo. No quiero que me entiendan mal. No estoy diciendo que necesitas dejar el welfare ahora mismo. Recibe el cheque del welfare pero ponga a buscar trabajo rápido. Que si usted tiene fuerzas, a trabajar, a trabajar. Pastor, ¿crees que yo quiero estudiar? Ah, bueno, está estudiando, está preparando. Muy bueno que el gobierno le ayude a pagar su estudio para que mañana salga y produzca y gane bastante. Quinto. Para poder tener una nueva generación, necesitamos una generación con integridad. Que es una generación con integridad. Una generación que no vende sus prioridades espirituales y familiares por obtener dinero. Hay que ser íntegros para no vender nuestros principios. Tenemos que tener integridad para que no venden nuestros principios. Mírenlo, el testimonio que daba ahorita, Alanita, noté algo que fue lo que más me gustó. En el testimonio que Alana nos dio, noté algo que fue lo que más me gustó. El jefe le digo, solo dígame y yo voy y hablo para que le den el puesto a usted. Donde ella le diga que sí, le estaría debiendo un favor al jefe ya. Y como yo soy mal pensado, no quiero pensar cómo se lo quisiera cobrar. Tal vez el mal pensado soy yo, pero bueno, tal vez se le iba a cobrar de alguna forma, pidiéndole que trabaje más o haga una cantidad de cosas porque ella le debe algo. Pero cuando ella lo respeta y le dice lo que Dios diga. Demuestra integridad. Que no está dispuesta a vender sus principios por un ascenso. Esa es gente de confianza para Dios y para el hombre. Cualquier empresa quiere gente así. Sexto. Se necesita que esta nueva generación sea honesta. Necesitamos renunciar a ese paradigma latinoamericano de que somos muy vivos y astutos. Necesitamos renunciar a ese paradigma cultural, que somos muy... Astutos. Smart. We can go ahead of all the people. Sí, a nosotros nos dijeron que tenemos malicia indígena, nosotros somos muy vivos y tumbamos al que sea. Y seguimos tumbando a medio mundo y somos más pobres que el resto del mundo. Necesitamos cambiar de actitud. Ser honestos. Una cosa vale lo que vale. Usted va a ganar, gane lo que tenga que ganar, pero no trate de sacarle la sangre al otro, pues, para venderle una cabeza. No ponga en la documentación los valores inadecuados cuando esté haciendo un negocio o cuando esté haciendo trabajos con el welfare. Eso es ser deshonesto. ¿Con qué cara le digo yo a Dios, Señor, bendice la finanza de mis hijos, si Dios dice, porque estás tumbando hasta el gobierno, o me tumbas a mí peor? ¿Cómo recibiría una bendición de Dios si no estoy enseñando esto y no estoy poniendo la verdad información en mis papas cuando aplico para alguna ayuda? Y séptimo. Esta nueva generación necesita ser una generación generosa. ¿Por qué hay tanto predicador que le mete la mano al bolsillo a la gente? Porque la gente es muy amarrada y hay que inventar la forma para que den. Toca decirle, levante la mano para que alabe al Señor, levante la mano. Le metemos la mano mientras levantan la mano. Necesitamos una generación generosa. Por eso esta campaña la vamos a hacer así. De aquí en adelante todos los proyectos que vamos lo hacemos así. Repartimos un sobre. Yo confío en su generosidad. Usted va a dar. Solo piense en cuánto vale una campaña de esas. Para que sea generoso. Pastor, ahí doy mis dos dólares para que esa campaña sea floreciente. Gloria. Despacio, hermano. Despacio, despacio. Despacio, despacio. Tócate un poquito más, un poquito más. ¿Cuánto? ¿Cuatro dólares? No, no, no. Multiplique eso por mil siquiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Una generación generosa. Una generación que un día, yo un día pienso que podamos llegar a eso. Un día que yo pueda pararme aquí y decirle, Hey, no ofrenden para esa vaina que ya tenemos la plata. Guarden la plata, llenenla para casa. I'm dreaming. Eso va a ser un día maravilloso. Yo lo voy a ver. Usted lo va a ver. I'm dreaming with the day that I could tell you we don't need to receive offerings for that campaign because we have enough. ¿O qué tal un día en que digamos, vea, este año nos fue tan bien que nos quedaron 15 mil dólares. Van para niños pobres de tales países. Opa. O what about the year that we said, We have 15 dollars, 15 thousand dollars left. We're going to go and put that in. Ese día el diablo le va a morder la cola. Terminamos para su descanso y para mi descanso también. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová en sus mandamientos se deleita de gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Diga conmigo mi descendencia. Será poderosa en Canadá. Dice, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Y yo estoy declarando, profetizando. Abundancia financiera. Tus negocios van a crecer. Sin necesidad de apelar a tu ambición, Dios te va a bendecir, hijo. Dios ve tu corazón y tu deseo de bendecir el reino. Dios te va a poner gente que te va a ayudar. Dios te va a abrir puertas donde tú menos piensas. Dios va a abrir puertas donde tú piensas. Vas a ver como tu Padre amoroso del cielo te bendice mucho más de lo que tú le puedes comprar. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry. Visítanos en www.rdqministry.org